Tenemos a Luque Ahí, mirá, mirá, va Luque corriendo, va, espina, cabezazo De Salcedo, cabezazo El que la recupera, el Fede Palaro, abajo, falta Sigue, sigue, Salcedo, va Salcedo, va Salcedo, va Salcedo, mirá el caco, mirá el caco Mirá Facundo, mirá el caco, mirá Facundo, mirá Facundo Va Salcedo, va Salcedo, le pegó, Salcedo, le pegó Arriba, 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 arriba ¡Qué buena! El hombre que es al medio, está paradito este chico Nocelli La pelota de Bianca es y Nocelli, qué cabecea Nocelli La pelota que tocó, impresionante Arzuaga Impresionante el cabezazo cuando hay una falta Mirá el Fede, está los empujones ahí Está Cantarini, el Fede, viene el corazón del área El Fede llegó, llegó, tocó El Fede se la perdió Ya trabajo decir esto, para Morosine El cabezazo de Morosine, el que va a llegar es Segovia Mirá Segovia dónde está, empuja, empuja Segovia, papito La gana Segovia, la pelota, cabezazo Otra vez Arzuaga, gol ¡Gol! ¡Bianchesi! 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 ¡Qué golazo! Pero qué atajada Arzuaga Pero para mí es una falta anterior del chico de Segovia No sé cómo lo viste Cuando se cumplen exactamente 11 ¿Tenés? No, 17, perdón 17 de juego ¿Bianchesi? ¡Bianchesi! El paso a domicilio La llega el Fede parar No hace la quién Ahí está para Salcedo Ahí está Salcedo Salcedo, Salcedo Va la pelota para Nau Pérez Buena esa para Espina La devolución de primera Ahí está Nau Pérez Viene la devolución Viene la entrega La devolución No, no, ni siquiera salva Impresionante No te puedo creer Qué buena la de Luque Bueno, ahí le pega a Domici Le pegó a Domici Abajo Domici Va a llegar Luna La pelota que recupera para Salcedo Se va, se va a Sergio Se va a Sergio Se va a Sergio Lo sigue Lo sigue Nahuel Macari Lo sigue Salcedo, Salcedo ¡Gol! 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 Luque Juan Facundo Luque Gol de Independiente ¿Cuándo se cumplen? 37-40 De este segundo tiempo Lo empata Luque Tras un centro de Salcedo Quierno dio la pelota como perdida La pudo recuperar Logró echar el centro Y Luque Intersectando con la cabeza Nau Pérez la tiene Ahí está Salcedo con Manetti Ahí está Nau Pérez Dásela a Luque No prefiere Nau Pérez Mirá mi cabeza Ay, ay, ay Ay, lo tocas Otra vez para Nocelli Y otra vez la pelota de Cantarini Morocine Ojo que llega Le va a cantar Locanto Locanto Arzuaga, Arzuaga Impresionante ese Bianchesi Otra Morocine con calidad Le pegó La cambia, la cambia, la cambia La cambia El que va a ganar Nau Pérez Pero se da a Miraglio Se da vuelta a Miraglio No le deje pegar a Miraglio La devolución para Miraglio Va a Locanto 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 Y la pelota que pega en el... La tiró rápido Miraglio que quita La pelota se la deja para el jugador Sorsa Sorsa se la deja para Johnny Bazán Se va Johnny Bazán Engancha Va por el centro Pelota larga Mirá, mirá que se mete Bianchisi Locanto, 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 Locanto Gol Gol De Alianza Locanto Román Bianchisi ¿Cuánto de juego? Tenemos 43-15 Vamos muchachos, vamos Bianchisi Repite Segundo gol para Alianza Segundo gol para Alianza Y el gol que puede ser Yo te digo que puede ser definitorio este gol Maxi Cuando quede un minuto ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto tenemos de agregado? Ya van... Tenemos 48-20 Casi 48-20 Tres minutos y medio Vamos a los 5 Entonces le pegó Domisi con el puñete El que va a recuperar la pelota El que gana la pelota El comandante Casado Casado Domisi Y hay un tiro a esquina Y sigue Es una lástima, ¿no? Después de varios partidos Vuelve y se expulsa El cabezazo La pelota abajo Gol Gol ¿Quién pega? Nau Pérez Le pega Nau Pérez Nau Pérez El cabezazo La pelota que está bollando Y el nuevo al ángulo Y otra vez con... No, no, no No, no es No, no es Que ya quede meta Está caminando ahora El chico se recuperó Terminó Muy discutido sobre el final Muy discutido sobre el final Muy discutido sobre el final Y San Antolero que se enoja Le va a pegar Terminó Ganó Alianza Ganó Alianza Perfecto, Maxi Contra uno Está caminando ahora